Esquivo a D.A.L.E. Barro a la guardia D.A.L.E. Barro a la guardia D.A.L.E. Eso. La segunda decisión. La derecha está en el lado de aquí. ¿Ves que te pasa? ¿Ves que te pasa? ¿Ves que te pasa? ¿Ves que te pasa? ¿Ves? Podnete... ¿La derecha sólo estoy pasando? Ahí va. ¿En la derecha sólo? Bien, bien, bien. ¡Bien! Ahí es de derecho . ¡Ahora! Bien. Ahí va. Bien, Chiqui. ¡Ahora! ¡Necesísimo! ¡Gracias! ¡Gracias!